Este programa se denomina Jornadas de Belleza Interna y Externa, donde buscamos fortalecer a las mujeres de Ciudad Madero, en el sentido de provocar en ellas una motivación para ser generadoras de su destino, generadoras de un ingreso particular para poder estar en competencia en la cuestión de equidad de género. Hoy día ya tenemos muchas cuestiones ganadas las mujeres, ya se ha legislado a favor de nosotras. Entonces, todavía faltan muchas conquistas, pero sin duda el problema en el que nos enfrentamos hoy día es de que ya hay factibilidad jurídica y las mujeres nos seguimos escondiendo y las mujeres seguimos teniendo miedo. Entonces, de esto se trata estas jornadas. Buscamos el clima adecuado donde, entendiendo las necesidades de una mujer, y que son las últimas a veces que se atienden o que se procuran, porque primero son los hijos, el marido, en las cuestiones que hay que cubrir, buscamos llegarles por ese lado, con la cuestión de un salón de belleza, donde la plática se llama Mujer, el poder está en ti.